¡Dame! ¡Lontela! ¡Diga que no! ¡Lontela! ¡Paso español! ¡Un taro! ¡Lontela! ¡Exhibe el monte! ¡Dame con estiro! ¡Lontela! ¡Dame! ¡Vale la cubana! ¡Pachínca esta! ¡Rigar para el otro lado! ¡Lontela! 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 ¡Dame! ¡Lontela! 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 ¡Dame! ¡Sorpresa! ¡Lontela! ¡Woo! Here we go! ¡Gracias! 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 ¡El dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Arriba! ¡Abráseme! ¡Abráseme! ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Es no que nada. ¡Es... ¡Es...